Bienvenidos a otro episodio de Volarla. El día de hoy vamos a concluir el vuelo que iniciamos en Morón con destino Chascomús. Lo que tiene particular Chascomús, así como por ejemplo Lobos, es que hay actividad de paracaidismo. Y cada vez que arribamos a una zona con este tipo de actividades, estamos expuestos a ciertos riesgos. Vamos a ver algunos de los más difundidos. Para evitar estos riesgos y la posibilidad de incurrir en accidentes, vamos a hacer uso responsable de la radio para coordinar nuestro arribo a Chascomús. Ok, cuando liberamos el CTR de 6A, nos pidieron que monitoreemos en 125.2, si era de nuestro interés, el tema de información y alerta. Pero dado que estamos muy próximos a Branson, lo que vamos a hacer es sintonizar 123.5. 123.5 es la frecuencia recomendada para aeródromos no controlados en general. Ya acercándonos a Chascomús, vamos a sintonizar 123.2, que es la frecuencia que utilizan en Chascomús, especialmente para verificar si hay algún tráfico en circuito o si hay actividad de paracaidismo. Chascomús, muy buenos días, Lima, Víctor, Charly, Romeo, Delta, al momento 10, Villas, al noroeste, con 2000 pies, en descenso para 1500, para la vertical y completo. Charly, Romeo, Delta, muy buenos días, desde Selina, Foto, Mike, Chascomús, Charly 206, en el primer paracaidismo al momento al sur oeste, dos millas fuera, con 6.800 en el asento. Estoy estimando a 10 minutos aproximados por el lanzamiento, así que con respuesta cuatro millas más o menos, si querés volvés a llamar y coordinamos tu llegada. Dale, vuelvo cuatro millas afuera, Charly, Romeo, Delta. No, 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 no. 506 millas afuera, ingresando por el externo. Próximo a subarcaidismo. Chascomús, Charly, Rama, Delta, al momento, cuatro millas fuera, con 1200 pies en descenso para 1000. Recibido, Charly, Repareza, Alfa, Tros, Mike, estoy llegando a un obstáculo al lanzamiento. Tenía recomendado a 04, un circuito por el externo, y cruzado del izquierdo, viendo. Recomendado a 04 por el este, ¿me confirmás, Charly, Rama, Delta? Oeste, Oeste, 04 por el Oeste. 04 por el Oeste, perfecto, Charly, Rama, Delta. Chascomús, Charly, Rama, Delta, al momento incorporado inicial de 04. No, 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 no. Chascomús, Charly, Rama, Delta, final de 04. Como siempre, si te gusto este video, no te olvides de darle like y compartirlo con tus amigos. Aprovecha también y suscríbete al canal de Volarla para estar al tanto de las últimas novedades. ¡Gracias!